Todos a la pista porque va a empezar la música Se reúnen en la barriada dejando atrás sus labores Y se van para las niñas, es donde rumba señores Y se van para las niñas, es donde rumba señores Y los que no salen se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega o jugando un dominó O dándose un traguito se quedan en las esquinas Y hablando con las vecinas las pasan de lo mejor Llegaron los cocotus desde el verano Y todos quieren salir a vacilar En las playas y en las villas se están volviendo locos Porque ellos quieren bailar salsa con coco Este ritmo que se pega a tu cuerpo poco a poco Y este verano será Santa con coco Este rico que te vuelve loco Santa con coco Uuuh, que chulería Santa con coco En este verano Santa con coco Una mami para aquí, una mami para allá, sí Santa con coco No me vengas con piña ni con melón Porque yo de esa fruta conozco poco No me traiga papaya en este verano No me traiga papaya en este verano Santa con coco Santa con coco Santa con coco Santa con coco Dándole con un 10 de 8 Encuentro en papel de regalo Para la competencia El aire El número uno Santa con coco Dice a los 8 ¿Cómo ya dice? Y dice ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Mami! Estos son un poco dulce Y dice Súdor, 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 súdor Santa con coco Y después caballero me toqué en salsa Que me toqué en salsa Que me toqué en salsa Salsa con coco Y después caballero me toqué en salsa ¡Pupi! Que me toqué en salsa Que me toqué en salsa Salsa con coco Salsa con coco Pero con coco Así es que le gusta en salsa Bueno, yo quiero en estos 20 años Escuchar a todos los que estamos aquí esta tarde Vamos a decir coco con toda la fuerza Salsa con coco Eita colorcriba en salsa ¡No puedo! ¡Juntos! ¡Juntos! Me estoy en efecto Star andro ¡Juntos! 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 Solpí ¡Juntos! 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 ¿Juntos! ¡Juntos! ¡Suscríbete al canal!